Si tu supieras que ahora sufro totalmente de tristeza Tu indiferencia me hacía mal No sabes cuantas veces en mi cama yo me desahogaba De allí tu nunca estabas Ya nuestro amor se acabó, ya nuestro amor se acabó Y tu tiempo terminó, y tu tiempo terminó Y le pusiste un beso a lo que sentía mi corazón Ya nuestro amor se acabó, ya nuestro amor se acabó Y tu tiempo terminó, y tu tiempo terminó Y le pusiste un beso a lo que sentía Tú le pusiste un beso a mi corazón Arrepentida y con excusa me dices que aún me amas Yo no te pienso perdonar Porque jamás tu lo pensaste cuando el amor por ti me moría Ahora tengo que a ti llorar Ya nuestro amor se acabó, ya nuestro amor se acabó Y tu tiempo terminó, y tu tiempo terminó Y le pusiste un beso a lo que sentía mi corazón Ya nuestro amor se acabó, ya nuestro amor se acabó Y tu tiempo terminó, y tu tiempo terminó Y le pusiste un beso a lo que sentía Tú le pusiste un beso a lo que sentía Tuna posición estocada mi corazón Nuna nuna nuna, nuna nuna Nuestra música Innovando en la melodía Seven ¿Y quién más? Daddy Son An Irish La marca Callao